Entre los estados de Hidalgo, Colorado de la Unión Americana y nos vamos con el primero. Aquí pasa la yegua. Andele mi amigo. Iniciando perfectamente. Rancho 8A del estado de Hidalgo, Mauricio Suárez Ávila. Puntuación de la oportunidad, Pierre de Molina, sedante de 18, dos adicionales de madera, 20 puntos. Ahí está la primera oportunidad en este Menester de los Piales. Ahora sí, mi amigo. Todo listo para que salga la creñuda. Viene nuevamente. A ver si no le repite la dosis. Viene, vámonos. Así mero deteniendo la carrera de la pinta. Y bonita la fumadera y el hombre amarrándose bien macizo a cabeza en silla. Pierre de Molina, sedante de 18, dos adicionales de madera, 20 puntos. Saludos a todos. Se está corriendo el tiempo. A la afición, la familia zacatecana que radica en la Unión Americana, donde tenemos muchísimos, muchísimos paisanos. A la afición, la familia zacatecana que radica la creñuda. A la afición, la familia zacatecana que radica la creñuda. CC por Antarctica Films Argentina